¡Hola! Seguimos viviendo la fiesta de viña 2017, pero esta fiesta tiene también y quiere entregar solidaridad a nuestro país y sobre todo a quienes sufrieron por los fuegos que se surgieron hace pocos meses, hace pocas semanas en nuestro país. Así es, Andrés, hemos sido testigos de una gran tragedia, pero también de la importante capacidad de resiliencia que tienen nuestros compatriotas. Por eso esta noche queremos compartir con ustedes una historia conmovedora que nos da cuenta de la gran fortaleza de la mujer chilena. Fuego arrasó con pueblo completo. Llamas sin control destruyeron más de mil casas frente al... Se refiere a la abogación de todas las personas que se encuentran en el sector de Santa Ola de Fuerte y de Viena. Yo todos los días caminaba por acá en las mañanas a vender mis verduras, mi ensalada preparada, me iba al colegio, calles, casas en particular. Era mi vida feliz. Ese día fue terrible. Cuando veo para afuera era puro humo, humo y era una tormenta de fuego. Yo salí con mi casita parada en pie, con mis árboles verdes, mi parroncito de descanso. Yo lo único que hice, tomar mi mochila con un poco de ropa, mi hijo y mis perritos. Le tiré un beso a mi casa así con la mano, así le dije adiós. De ahí hasta ahora yo no he visitado mi casa. Yo sé que va a ser duro, pero voy a tener que verla. Aquí en el bajito está mi casita. Perdimos todo tal como las personas aquí en Santa Ola. Nunca se va a olvidar lo que pasó, pero como hay un DJ que da la página vuelta, yo no me muevo de que es Santa Ola. Nosotros tenemos la fuerza y la energía, pero para volver a reconstruir esto necesitamos la fuerza de todos los chilenos. No conozco Viña, por la tele nomás. Me gustaría ver ese reloj que hay de flores, como decir, ¡ay qué lindo el reloj! A mí me gusta Camila. Me gusta el vocalista que toca el piano. Me encanta. Me hace sentir motivado, porque al menos lo que uno hace como músico, veo que tiene un sentido. Santa Olga estoy seguro que la veremos en unos años más bella de lo que era. Y estoy seguro que va a ser un paraíso. Fuerza Santa Olga. María Esther, me has conmovido, me siento inspirado por tu historia y me encantaría conocerte en La Quinta. Te veo por ahí. El sentimiento eterno. Para volver a reconstruir, necesitamos la fuerza de todos nosotros, de todos los chilenos. Ese es el mensaje que entrega María Esther. Yo estoy sintiendo su fuerza. Conmovido por tu fuerza, precisamente. Y escucha el aplauso de fortaleza que entrega la gente también aquí en La Quinta Vergara, María Esther. Estaba muy afectada viendo tu nota. Quiero saber qué sientes cuando escuchas a todas esas personas entregando el apoyo a través de ese aplauso, a través de esa ovación. Bueno, yo siento ese cariño como todos mis compatriotas de Santa Olga. Es difícil, pero juntos vamos a salir adelante con esta gente, este país tan lindo que es Chile. Un país que es fuerte, que ha mostrado en muchas ocasiones su solidaridad también. Pero también este festival lo que quiere es dar alegría, dar compañía. Y es precisamente esta esperanza que queremos transmitir a través de tu historia, a través de esta pantalla, a través de este momento que queremos que también vivas. Querías conocerlo y aquí está con nosotros Mario Dom. Aquí está con nosotros Mario Dom. Por favor. Un abrazo de este hombre que también se sintió conmovido con la historia que María Esther cuenta y con lo que justamente está pasando en nuestro país en estos momentos. Un minuto, un segundo de silencio que se vivió entre ellos, un abrazo en el que la energía fue lo que primó Mario. Mario, estás muy emocionado. Sí, sí, estoy feliz de estar aquí con María Esther, compartir con ella. ¿La asusté? Venga para acá. Por favor, póngase aquí en medio los dos. Abrázala Mario. Abrázala luego porque debe creer que es un sueño esto. Abrázala. Nos abrazamos todos, que esa es la idea. Este, sabe que para mí es, vi su video y se lo digo de verdad, me conmovió su historia. Y este país, Chile, tanto como México, es un lugar de luchadores, así que yo sé que usted va a salir adelante. Y le tengo una noticia. La quiero invitar a ver el concierto de Camila. A mí la producción me regaló un lugar en primera fila y hoy no lo voy a usar porque voy a cantar, entonces se lo voy a dar a usted. ¡Oh, María Esther! ¡Qué felicidad este aplauso! ¿Qué sientes con esto? ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¿Te imaginabas algo así esta noche? No, nunca, nunca. Mario, un concierto dedicado a María Esther, dedicado a las mujeres chilenas que luchan a diario y más aún a estas mujeres que buscan salir adelante. Por favor, invítanos tú mismo a ser parte de este concierto y a darle alegría a toda esta gente que lo necesita. Amigos de Viña, somos Camila y estamos a punto de salir a cantar. María Esther, pasará lindo. Muy bien, entonces Carola, nosotros vamos a dejar a cada uno en sus posiciones. Yo la acompaño a la primera fila. Vamos a disfrutar de Camila. Yo la acompaño al micrófono, a su piano. Claro, aquí en la quinta vamos a hacer esto bien familiar, porque vamos a ver ingresar a María Esther y le tenemos una escalera especial para que se vaya a sentar justamente al primer lugar ahí enfrente. Andrés, ¿dónde vendrás? Aquí estamos. Y ahora quiero que esta mujer reciba un aplauso extraordinario, cariñoso. ¿Cuánto te imaginaste, María, que iba a estar acá arriba en este escenario? ¿Cómo estás tú? ¿Qué se siente estar acá arriba? Feliz, feliz. Estoy llena de emoción, de alegría. Y quiero dar un saludo a mi Santa Olga, mi Santa Olga, que vamos a tirar para arriba. Claro que sí. Oye, y aprovechamos de extender también ese saludo a Paine. Sabemos que hay muy malas noticias también. Y aprovechamos de extender también un abrazo a todas esas personas que en este momento han sido evacuadas. Por favor. A ver, vamos a hacer algo diferente. Tú me dijiste que estabas muy nerviosa, pero hay aplausos que tranquilizan. Hay emociones que hacen bien. Y tú vas a recibir este aplauso. Y lo vas a pasar bien. Y lo vas a disfrutar. Porque te lo mereces. Porque mereces un rato de paz, de música, de tranquilidad. Porque queremos verte contenta. Y porque sabemos que habiendo perdido todo lo material, no has perdido la esperanza de que te puedes levantar nuevamente tal y como me lo dijiste en Santa Olga, me lo dijiste ahora. Te damos un aplauso, por favor. Vamos. Vaya a su lugar. Con este aplauso. A ese lugar maravilloso que le ha dejado Mario Dom. Bueno, Mario Dom debe estarse acercando. Viene ahí junto a Carola Mestrovich. Recibe también el aplauso de la Quinta Vergara. Porque hay que levantar esta fiesta, ¿no? Por supuesto. Dijimos que esta noche era romántica, era especial y estamos poniendo el corazón de distintas formas. El amor por el prójimo también es una forma de amar. Mario Dom lo sabe y sus canciones así la han interpretado siempre. María Ester es una fanática de Mario Dom, de Camila, de Pablo Hurtado, de este dúo maravilloso que se viene a presentar esta noche. Vamos, Carolita, Pablo. Así es, porque estos especialistas en cumplir sueños se presentan en la Quinta Vergara. Saludamos a Camila. Vamos. Saludamos. 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 No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir morirás Cuando estoy a punto de olvidarte Busco tu camino en otra parte No te busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor ¡Viña del mar! Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no quedas espacio para ti El tiempo y solo subió y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Tú vienes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes ¡Qué lindo! No me quedan ganas de sentir morirás Voy a llegar Voy a llegar Cuando estoy a punto de olvidarte Y ves que tu camino en otra parte No me quedan ganas de sentir morirás Y me quedan ganas de sentir morirás Y me quedan ganas de sentir morirás No llegas No llegas Cuando llegas Cuando llegas Cuando llegas Quiero a punto de olvidarte juzgué tu camino en otra parte Mientras cualquier que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti Prometí quererte para siempre Y era cierto, no había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y tení por accidente Perdón Si me sope de ti Si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Que estúpido es perderte para verlo Lo siento No espero amor ni odio Ya vengo a estar conmigo No digo el episodio Lo peor es que yo Quiero escribir Que me esperan los demonios Que deja tu olvido Que juegan conmigo Ya sé que es como va a arrepentirte en una calle Perdón 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 ¡Gracias! ¡Viño del Mar! ¡Qué bendición estar aquí por tercera vez en este monstruo que yo lo considero muy bueno Porque cada vez que venimos nos tratan demasiado bien Les tengo dos preguntitas chicos, yo sé que es tarde y hace frío ¿Están cansados? ¿No? La segunda pregunta, ¿qué hacen sentados? ¡Todo el mundo arriba! ¡Allá arriba también de pie de pie! Y vamos a cantar esta canción que me recuerda hace ya 13 años cuando Camila comenzó Y empezó esta aventura Es así Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperada Hoy se ve mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder Debo estar en mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un poco Quédate un segundo aquí Hacerle compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía ¡Ustedes! Y viene, viene Y viene ¡Este lado! Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes Y yo no decido Que vivas Es siempre mejor Y antes de perder Deber estar en mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un poco Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame ¡Usted! Probadme una razón Para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido ¡Usted es fuerte, chicos! Y abrázame Y abrázame Más duro, fina, más duro Y abrázame Y abrázame Ahí viene, lo siento Y abrázame Y abrázame La última Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y ahora sabes Y ahora sabes Y ahora sabes Y ahora sabes Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperada Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi Favor Tiempo a mi 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 ¿No? Ahorita se me quita pues Bien Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que quiero de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo Arte No voy a ganar Otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de lo mismo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti De que sé y no me arrepiento Porque me llevo en lo que aprendí A veces ganar A veces ganas perdiendo No voy a ganar No voy a ganar De que sé y no me arrepiento La vida pone a cada quien en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el que fue Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Y se te ocurre acércate, no me perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegaste tarde Buenas noches Viña No saben el nivel de adrenalina y de felicidad que se siente estar aquí arriba en este escenario Hace 12 años Camila empezó tocando en pequeños bares en la Ciudad de México con mucha ilusión Y nunca imaginamos, ni en mis mejores sueños, que esta noche, 12 años después estaríamos por tercera ocasión en el festival y en el escenario más importante de Latinoamérica Gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto cariño Los queremos mucho Viña, que sean muchos años más con ustedes Muchas gracias No saben el nivel de adrenalina y de felicidad que se siente estar aquí arriba en la Ciudad de México con 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 el Ahora veis tiempo Sin piedad y en silución Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento Bésame, y beso a beso por el cielo al revés Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame Bésame Siénteme en el viento Mientras yo muero lento Bésame Sin motivo Y estaré Bésame Como dice Un grito fuerte y bello Un grito fuerte y bello Bésame, besame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón, porque quiere el corazón Bésame 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 así, sin compasión Quédate en mí, sin condición Dame Chicos, todo el mundo de pie con las manos arriba Esta va para las chicas tradicioneras ¿Aquí hay alguna? Ninguna, ¿verdad? Lo sabía ¡Arriba, hija! Oh, yeah Ya quiero ya Es un neno con buen sabor Mi paraíso y mi tentación Un lugarito en mi corazón Un lugarito en mi corazón Un lugarito en mi habitación Pero tú que debes de saber Que es abusado de tu poder, amor Ya me camino para volver No soy idiota para caer Me pierdo ya, vente, mi ansiedad Eres mi enfermedad Ya, ya no sabrán los motivos para ver Que tú jamás sabrás querer Fuego se apagó, ya no me pierdo Ya, ya, ya Tus besos impulsivos olvidé Y de mi cuerpo te borré Y de mi cuerpo te borré Tiene lo que di Ya no somos mil enemigos Pues tu tiempo ya se fue Chicos, esta noche voy a presentar al señor de la batería Él viene de Alemania, no habla español Y le prometí que Viña lo iba a ovacionar bien duro ¿Listos? Una, dos, tres Y uno más ¡Más, chicos! El señor Ulf, la máquina sexual ¡Gast! A su lado Él viene de Viena, Austria Tampoco habla español Ni intenta aprender Casualmente no agarra novia desde que llegó a Latinoamérica Puro caballero Así que le enseñé una frase Mexicana Para que a ver si encuentre a mujer Se cree Brad Pitt, by the way Tiene suerte de que soy soltero ¡Qué arrogancia la de Francia! El señor Simón Cuba Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue ¡Cinco manos arriba! ¡Diez! 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 Fue que me dejó Me me corriente El día que me salí A caminar dentro de la gente Ve sin saber lo que el destino Me estaba preparando Una sobrazo ya me estaba esperando Porque esto pasó por tanto Así que yo te Como no tenía más cara Así que yo te Me dejé que sí que sepa Este fraco A vine a una mesa Y fue así Que me atendió esa belleza ¡Diez! 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 No sabía nada más que llevarla lejos de aquí No sabía nada más que llevarla lejos de aquí Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Yo quiero contigo ¡Un, dos, tres, pa! ¡Un, dos, tres, pa! Yo quiero contigo, Morena, te lo pido Chileno, talento chileno, Pango Espiralta Su madre ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están muy contentos? ¡Sí! Pues muy mal Porque Camila Hacemos canciones bien tristes Y venimos a eso, nada más Los de Camila no ríen nunca Siempre me dicen Pensé que eran bien románticos Digo, no, pero A veces sí Pero también suelo ser muy feliz ¿Les cuento una historia o les vale madres? ¿Les cuento? ¡Sí! ¿Sí? ¿Les cuento? ¡Sí! Hace un tiempo, cuando acabó la primera gira Yo tengo sangre árabe Entonces me gusta ahorrar Y todo lo que ganamos en 300 conciertos Imagínense, 300 conciertos sentado así quedé Y mi amigo igual Entonces todo lo metí a la bolsa A la bolsa de valores Y me sentía muy contento porque tenía Un número en el cual me podía hacer sentir Seguro Y Y ahí brincó mi mejor amigo Y me dijo Hermano, yo soy economista recién graduado Y puedo llevar tu dinero Estúpido Nunca lo hubiera hecho A la semana perdió todo Yo me quedé también así en silencio Y Y esa noche en el insomnio empecé a pensar La casa que no le compré a mi madre El estudio maravilloso que no me compré Todo lo que pude haber hecho con mi abuela Con ese dinero Y de repente Escucho una voz dentro de mí Cuatro de la mañana en el insomnio Que me dice Ponte a componer cabrón Que parezco un asisto Llevaba un año sin hacer una sola canción Estaba muy cómodo Y ahí entendí Que para hacer canciones A veces uno tiene que pasarla un poquito mal Bajé Y en diez minutos Escubí la siguiente canción Ahí entendí que lo que A lo que yo me dedicaba No era hacer canciones Ni a Ni a cantar Era convertir la energía Negativa en positiva Y así lo he hecho desde ese día Esto que dice Esto que sigue Se llama Aléjate de mí Aléjate de mí No es lo pronto Antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo Ya camino Bajo la tormenta Aléjate de mí Escapacete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz Ya No alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en veredad Parezco Ni pido Ni pido Ni pido Ni pido Sin pido Yo no voy a ir en cielo Si a tu hombre lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno En el mundo Y hacer sentir A quien más quiero A quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Escapacete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte Ya no alcanzar No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Que te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarle la salida A ustedes Y aléjate de mi amor Yo sé que prestas a tiempo No soy quien en verdad Parezco No soy quien es Yo no caí del cielo Si a vos no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno En engañar Y hacer sentir Y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé Si a vos no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que yo realmente puedo En engañar Y hacer sentir Y aléjate de mi amor Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Yo soy de verdad Parezco y perdón Yo soy quien crees Yo no caí y me deseo Si a vos no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente puedo En engañar Y hacer sentir Yo Yo no caí y me deste Yo no caí ¡Gracias! ¿Saben que hace años, antes de conocer a Samo y a Pablo, escribí muchas canciones? Y quiero cantar algunas de ellas, quizá las conocen, quizá no, y quiero invitar a dos tremendos amigos que cantan increíble, ayudar a este cantautor. Se los voy a presentar bien rápido y a los demás músicos también. Allá en la guitarra, el señor Luis Cardoso. En los coros, Alison Solís. Aquí a la frente, Carola Rosas. Y de Pensilvania, no es Calimba. Es que ya escuché por allá que dicen, trae una Calimba en los coros. El señor Ian Shelley Holmes. Ya había desilusión, dolor y resignación. El tiempo se fue a esperar, si la dejé de amar. No había más que decir, había llegado al fin. Hacía dos años ya, que no me la encontraba. Estaba aprendiendo cómo vivir, ya de ti no olvidaba. Cuando te vi con la mirada, desesperaba. Y fue tan fuerte, volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti. Bastó mirarte, recuperarte y saber que te irías sin mí. Y fue tan fuerte, volver a quererte, volver a creer en los costos. Bastó mirarte, volver a amarte. Bastó mirarte, volver a amarte. Para perderte de nuevo, amor. Voy deprisa, siempre encontrarte el reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duela aceptarlo, es así. ¿Dónde rías? ¿Dónde rías? Nos separan a los dos. Una historia sin fin se vuelve a repetir. Y es que sé que soy parte de ti. Porque después, en tu amor, ya no hay nada. Y reconozco el miedo en tu mirada. Porque siempre caigo en vida cuando tú me vas. Porque siempre a cada un mundo te vuelvo a extrañar. Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar. Y es que cicit 34 años. Y es que trabajas y bajar. CuidCP automático, reconoce... Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no hubo algo más Y tomé una vuelta a equivocar Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Llevo de remordimiento Dejándote detrás Fijiste a que me hace llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Sé que me enamoré Yo fui perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse Y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque se te va a morir Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre lo hiciste Immensamente Amén Amén Te triste Tu coleccionista de canciones Dame razón para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En serio poder describir El sentimiento eterno Tú con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad De mi delirio Mi compás en mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo, amor Tú Tu coleccionista de canciones Y mis emociones Y mis emociones Son para ti Tú Tú Lo que soñé Mi vida Será Quédate en ella Quédate en ella Y hazme sentir Y así Me transformando En la magia De ti En un respiro De la luna Tú Con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad De mi delirio Mi compás en mi camino Mi compás en mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Llenado con tu luz cada rincón Es por ti Es por ti que con el tiempo Mi alma siente Diferente Fija Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Mi delirio Mi compás en mi camino Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo Amo Contigo Amo Dos hombres que esta noche han demostrado que la balada romántica no solamente se puede escuchar despacio, también con guitarras, con todo tipo de percusión y también la balada se puede sentir a todo volumen con Camila. ¿Qué se puede decir cuando uno tiene este público, Mario, no, Pablo? Pues increíble, la verdad. Chile siempre nos ha bendecido y recibido con mucho cariño. Y el público también los quiere permear, por supuesto. Les quiere dar este aplauso maravilloso. Tú nos vas a seguir acompañando toda la semana aquí en el jurado. Pablo, tenemos la suerte también de tenerte acá junto a nosotros, pero yo me atrevería a decir que la gente lo está pidiendo muy fuertemente. porque cuando son las 3 y 22 de la mañana decimos todos juntos ¡Hay gaviota de plata para Camila! Chicos, los queremos mucho, de verdad. Aunque es tarde y hace frío verlos aquí cantando y de pie. Yo creo que el público está muy eufórico hoy día. Rafael, por favor. Como usted diga, Carolita, la euforia y con el rostro de Ester, que está mirando a Mario porque ha visto este concierto maravilloso de Camila. que está cumpliendo un sueño y está emocionada. ¿Y usted qué estaba diciendo junto a todos? ¿Qué decía Ester? Ester, venga para acá. Suba, usted le va a entregar. Ahí, por favor, entréguemela. Yo la recibo, venga para acá. Venga junto a nosotros. Venga, Carolita. Venga, Carolita. Sí, vamos. ¡Ay, qué nervio! ¡Venga! Y usted la va a gritar también, Rafael. Todo, todavía. Tiene que gritarla. Ester, Ester, todavía no se la entregues. Yo se la voy a anunciar y ahí tú se la entregas, ¿ok? Por este show mágico, por esta noche increíble, donde mezclaron la solidaridad con la emoción de las canciones, porque el amor se transforma no solamente en el amor de las parejas, sino que en el amor al prójimo. Y ustedes esta noche lo han demostrado, al igual que muchos artistas en este festival. La Gaviota de Oro es para Camila y se las entrega Ester. Oye, Gaviota de Oro, Gaviota de Plata, un público maravilloso, Ester, que no puede más de la emoción. Mira para arriba, agradece a Dios aprovechar este momento, por supuesto, para recordarlo, para atesorarlo. Pero queremos seguir cantando, porque la noche sigue. La balada romántica se hace presente y sigue acá, por supuesto, con Camila, con Mario, con Pablo. Es posible que tengamos más, pero más canciones. Por supuesto. Mira, mira, mira. Camila, me encantan sus canciones. Canten solo para ti. Buena idea, buena idea. ¿Se puede, Mario? Claro que sí, con todo gusto. Muy bien. Entonces seguimos con Camila, solo para ti. Chicos, muchas gracias de verdad por regalarnos tanto cariño. Bueno, quiero agradecer esta noche a Alex, el productor de este bello evento de primer mundo. Europa quisiera uno así. A nuestros managers, a los empresarios que nos han traído. A la gente que ha creído en Camila como dúo. Los queremos mucho, de verdad. Siento que hay Camila para muchos años. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Esperaba lo que sueño buscaba Y que en ti descubrí Listo Más que nada más siempre Nada más me venía Cada vez más que me pincel Ya no tengo corazón Mi ojo es para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te pulso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre pertencí Más que nada más siempre Nada más me venía Cada vez que me pincel Eres el amor de mi vida Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que en mi lugar Es junto a mí Y es que no me venía Cream Super aşk Dot Joy Vienes, vienes, vienes Que pedía lo que no conocía Y que en ti descubrí Vienes, vienes, vienes Hacemos una última Hoy entiendo la diferencia Entre frío y escalofrío Se siente tan bien Todo cambió Cuando te vi No, no, no No Íbamos muy bien Chicos pueden cantar más fuerte Vamos a hacer como que no pasó nada ¿Listos? ¡A huevo! De blanco y nieve Y fue tan fácil Quiererte tanto Para que no imaginaba O entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fue el resto para mí Y fue tan fácil Quiererte tanto ¡Esto es tan fácil! Quiererte tanto Y no me enamoré Y no me enamoré De blanco y nieve O a perderme en tu amor Simplemente vas Soy todo tuyo Ya soy Antes que pasen más, tiempo código amor Es el amor de mi vida Antes que te amen más, escucha por favor No puedo explicar, pero me dejes dudar Simplemente así lo sé Qué bello canta en Chile, de verdad, muchas gracias Me sorprendió Todo de ti El universo escribió Y fue tan fácil quererte tanto Y fue tan fácil quererte tanto No hay perderme en tu amor Simplemente pasó y nudo Tú y yo ya soy Antes que pasen más, tiempo código amor Es el amor de mi vida Antes que te amen más, escucha por favor Y no hay, pero menos Simplemente así lo sé Simplemente así lo sé Chicos, esta noche ha sido mágica Y no nos queremos ir sin hacer un ejercicio energético Donde vamos a llegar todavía más arriba Les voy a explicar cómo Ahora, con lo del muro Que están queriendo poner en nuestro país Nos sentimos como Como si quisieran dividir Duele, a mí me duele Y México es muy parecido a Chile En muchos aspectos Así que, esta noche Aunque no se conozcan Aunque tengan al lado su suegra Ni modo Aunque el de al lado no le guste Ni modo Dos hombres juntos Ni modo Todo mundo con el de al lado Vamos a practicar poquito la compasión Y nos tomamos de la mano Uno con el otro Y hacemos aquí en Viña Una cadena infinita de amor De buena onda Para que los muros nunca se construyan En ningún país del mundo Chicos, manos arriba Listo Antes que pase más Amo con tu amor Tengo que nacerse el amor de mi vida Antes que me ame más Escucha por favor Tengo que nacerse el amor ¡Qué lindo! Tengo que nacerse el amor Tengo que nacerse el amor Tengo que nacerse el amor Simplemente Así lo sentí Son maravillosos nuestros favoritos Que Dios los bendiga a Dios para siempre ¡Uh! Cuando te vi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Todo cambió cuando terminé ¡Eso! ¡Maravilloso! No se asusten, no se asusten, está el camino con nosotros Muchas gracias Mario, muchas gracias Pablo Muchas gracias a Camila Un fuerte aplauso recibe desde La Quinta Vergara Nosotros nos vamos a separar un instante pequeñito Pero al regreso ya estaremos con Camila en el backstage Aquí de Viña 2017 ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de La Quinta? Sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com Slag el Festival de Vina Mañana en Viña 2017 Isabel, Pantoja Mono, Sánchez Río, Roma Coméntanos en el hashtag Viña 2017 No entienden No entienden No entienden No entienden No entienden